Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldicirte con gusto y color En mis sueños te colgo En mis sueños te colgo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estar abierto Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el reto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir El que se rasca y se rasca, sin saber dónde le pita El sabor que tiene ricadito no se cobre la botita Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo no fui tu amor primero, pero si el verdadero Piensa tu ambición soñada, sin mí, sin mí no eres dada Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Gracias! 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 Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Las hierbas para pastar, las hierbas para el ganador Y yo para vencer mal, no les dime como asañar Soy rumba baile con mis mañas, hago la tierra a cumlar Soy rumba baile con mis mañas, la música cubana la pongo a gozar Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Con ti yo me voy mi santa, aunque me cueste de vos Yo no quiero sufrir